La gata cenicienta y otras fábulas del cuento de los cuentos de Chambatista Basile Sabed pues que había una vez un príncipe viudo que tenía una hija tan amada que no veía sino a través de sus ojos Le había puesto una maestra que le enseñaba a hacer el punto encadenado, el punto de aguja, los flecos y los dobladillos Y le mostraba un afecto que no se puede expresar con palabras Pero habiéndose el padre casado recientemente con una colérica, malvada y endiablada mujer Esta maldita empezó a cogerle inquina a la hijastra y a ponerle mala cara A torcerle el gesto y a mirarla con unos ojos que causaban espanto Hasta el punto de que la pobre chica se quejaba siempre a la maestra del maltrato de la madrastra Y le decía Oh Dios, ¿por qué no habrías sido tú mi madrecita? Tú que no paras de hacerme mimos y caricias Y tantas veces le repitió esta cantinela que logró meterle un moscardón en la oreja Hasta que aquella, cegada por el diablillo, le dijo una vez Si haces lo que te sugiere esta cabeza loca, me convertiré en tu madre y te querré como a la niña de mis ojos Se disponía a seguir hablando cuando Zetzola, así se llamaba la muchacha Le dijo Perdóname por dejarte con la palabra en la boca Sé que me quieres, así que calla Y su fichit Enséñame el arte, pues yo vengo del campo Tú redactas y yo firmo Sea Respondió la maestra Atiende bien Abre los oídos y el pan te quedará blanco como las flores En cuanto tu padre salga, dile a tu madrastra que quieres uno de esos vestidos viejos que están en el baúl del desván Para no gastar el que llevas puesto Ella, que te quiere ver pobre y zarrapastrosa, abrirá el baúl y dirá Sujeta la tapa Y tú la sujetarás Y mientras ella esté hurgando por dentro Vas y sueltas la tapa de golpe Y así se partirá el cuello Hecho esto, bien sabes que tu padre sería capaz de falsificar moneda por complacerte De modo que tú, cuando te acaricie, ruégale que me hagas su mujer Y así, bendita seas, haz de convertirte en la dueña de mi vida Cuando hubo escuchado esto, a Zedzola le pareció que cada hora duraba mil años Y una vez cumplido, a pies juntillas, el consejo de la maestra Y pasado el luto por la desventura de la madrastra Empezó a meterle en los cascos al padre la idea de que desposase a su maestra Al comienzo, el príncipe lo consideró una broma Pero tantas teclas tocó la muchacha que al final dio con la precisa Y así, él se plegó a las palabras de Zedzola Y se maridó con Carmosina, que era la maestra Y se celebró una gran fiesta Pues bien, mientras los esposos se dedicaban a retosar Ocurrió que un día, Zedzola se asomó a un balconcillo de su casa Donde una palomita, que había llegado volando hasta un muro, le dijo Cuando se te antoje algo, mándalo pedir a la paloma de las hadas de la isla de Chardeña Y al punto lo tendrás Durante cinco o seis días, la nueva madrastra prodigó A Zedzola toda clase de mimos Cediéndole en la mesa el puesto de honor Dándole los mejores bocados Vistiéndola con las ropas más hermosas Solo que, transcurrido un corto espacio de tiempo Lo mandó todo al diablo Y se olvidó por completo del favor recibido Oh, triste el alma que posee mala dueña Y comenzó a encumbrar A seis hijas suchas Que hasta ese momento había mantenido ocultas Y tanto hizo que el marido le escogió simpatía Y apeó de su corazón a su propia hija Al extremo de que Zedzola Mucho A lo primero Y nada luego Acabó pasando del dormitorio A la cocina Y del docel Al fogón De los fulgores de seda y oro A los harapos De los cetros A los espetones Y no solo mudó estado Sino además nombre Y así De Zedzola Pasó a ser llamada Gata Cenicienta Ocurrió entonces que el príncipe Habiendo de ir a Cerdeña Por asuntos relacionados con su estado Antes de partir pregunto Una a una A Imperia Calamita Fiorella Diamante Colombina Y Pascarela Que eran las seis hijastras Que deseaban que les trajese a su regreso Y una le pidió trajes lujosos Otra adornos para el pelo Esta afeites para la cara Aquella juguete es para pasar el rato Y en fin Quien una cosa Y quien otra Por último Y casi por burla Le dijo a su hija Y a ti que te gustaría Y ella Tan solo que me encomiendes A la paloma de las hadas Y le pidas que me envíe algo Y si esto olvidas Que tú no puedas andar Ni hacia adelante Ni hacia atrás Recuerda bien lo que te digo Arma tuya Manga mía El príncipe partió Resolvió sus negocios En Cerdeña Compró lo que las hijastras Le habían pedido Y se olvidó de ser sola Pero cuando embarcó Y estando ya Las velas desplegadas No hubo manera De conseguir que el buque Dejase el puerto Y parecía como si Lo frenase la remora El patrón del buque Que estaba casi desesperado Se fue a dormir Por el cansancio Y en sueños Se le apareció Un hada Que le dijo ¿Sabes por qué No podéis sacar El buque del puerto? Porque el príncipe Que está a bordo No ha mantenido Una promesa Que le hizo a su hija Y se ha acordado De todas Salvo de la De su propia sangre El patrón se despertó Y le contó el sueño Al príncipe Que confuso por su falta Marchó a la gruta De las hadas Donde Una vez que le subo Encomendado a su hija Pidió que le enviase En algo Y este aquí Que salió de la caverna Una hermosa joven Que parecía Un confalón Y le dijo Que agradecía A su hija La buena memoria Y que por su amor Le deseaba felicidad Diciendo estas palabras Le dio un dátil Una asada Una vasija de oro Y un mantel De seda Y agregó Que el dátil Era para ser plantado Y las restantes cosas Para cultivarlo Y cuidarlo El príncipe Maravillado De estos obsequios Se despidió Del hada Y regresó A su tierra Donde a su llegada Entregó a todas Las hijastras Lo que le habían pedido Y finalmente A su hija El regalo Que le había enviado El hada Y ella Que no cabía En sí de gozo Plantó el dátil En un bonito Tiesto Lo escardaba Lo regaba Y con el mantel De seda Lo secaba Día y noche Hasta el punto De que En cuatro días Habiendo alcanzado La estatura De una mujer Salió de él Un hada Que le dijo ¿Qué deseas? Zetzola le respondió Que deseaba salir Alguna vez de casa Pero no quería Que sus hermanas Lo supiesen Y el hada Respondió Cada vez que te plazca Acércate al tiesto Y di Dátil mío dorado Con la asada De oro Te he labrado Con la vasija De oro Te he regado Con el mantel De seda Te he secado Desnúdate Y vísteme a mí Y cuando desees Desvestirte Toca el último Verso Y di Desnúdame Y vístete tú Llegó por fin Un día de fiesta Y las hijas De la madrastra Todas Despimpolladas Aderezadas Enjalbegadas Repletas De cintillas Arreos Y perifollos Todo flores Y olores Rosas Y cosas Salieron en fila De casa Y tsetzola Se acercó Al punto A su planta Y dichas Que hubo Las palabras Que le había enseñado El hada Apareció Ataviada Como una reina Y montada En una jaca Rodeada De dos cepajes Acicalados Y peripuestos Y así fue A donde habían ido Las hermanas A las que se les cayó La baba Ante la belleza De tan resplandeciente Paloma Quiso la suerte Que a ese mismo lugar Acudiese el rey Quien a la vista De la extraordinaria Belleza De tsetzola Quedó prendado Y ordenó A su criado Más fiel Que se informase Sobre aquella Bellísima criatura Que averiguase Quién era Y dónde vivía El criado Al momento Se puso A seguirle Los pasos Pero Ella Que había descubierto El acecho Arrojó Un puñado De monedas De oro Que a tal objeto Se había hecho Dar Por el dátil El criado Deslumbrado Por las monedas Se olvidó De seguir A la jaca Por apropiarse Del oro Y así Ella Entró De un salto En su casa Donde Desvestida Que se hubo De la manera Que le había enseñado Alada Llegaron Los mostrencos De sus hermanas Que para que se derritiera De envidia Le hablaron De todas las cosas Bonitas Que habían visto El criado Mientras tanto Había vuelto A presencia Del rey Y le había contado El asunto De las monedas Irritóse Este Le dijo Que por cuatro reales Había malbaratado Su placer Y que a cualquier precio Debía descubrir En la próxima fiesta Quien era Esa hermosa Joven Y donde se ocultaba Tan hermoso pajarito Llegó pues El día De la próxima fiesta Y las hermanas Salieron De lo más Engalanadas Y peripuestas Dejando A la despreciada Zetzola Junto al fogón Pero enseguida Esta se acercó Al dátil Le dijo Las palabras Con sabidas Y ete aquí Que aparecieron Un montón De doncellas Una con un espejo Una con el frasco De agua De calabaza Una con la plancha Para los bucles Una con el colorete Una con los broches Una con los vestidos Una con la diadema Y los collares Y cuando acabaron De ponerla hermosa Como un sol La montaron En un carvaje De seis corceles Acompañado por Palafreneros Y pajes en librea Y no bien llegó Al mismo lugar En el que había estado En la fiesta anterior Atizó estupefacción En el corazón De las hermanas Y luego En el pecho Del rey Pero cuando se marchó Y el criado Salió en su persecución Para que no la alcanzara Arrojó un puñado De perlas Y alhajas Y mientras aquel hombre De bien se detenía A recogerlas Pues no eran cosas Que pudiesen despreciarse Ella tuvo tiempo De llegar hasta su casa Y de desvestirse Como siempre El criado Volvió cabizbajo Ante el rey Y este dijo Por el alma De mis muertos Si no me la encuentras Juro que te voy a dar Una solemne paliza Y tantas patadas En el trasero Como pelos Tienes en la barba Llegó la nueva fiesta Y salido Que hubieran Las hermanas Zetzola Volvió al dátil Y repitiendo Las palabras Del hechizo Fue vestida Soberbiamente Y montada En un carruaje De oro A cuyo alrededor Iban tantos criados Que parecía Perseguida Por los esbirros En el paseo Y cuando hubo Maravillado Y despertado La envidia De las hermanas Se marchó Seguida otra vez Por el criado Del rey Que esta vez Se cosió Con hilo doble Al carruaje Ella Al ver que no se despegaba De su lado Dijo Arre a cochero Y al punto El carruaje Se lanzó A correr A toda velocidad Tanto Que a ella Se le cayó Un chapín La cosita Más deliciosa Jamás vista El criado Incapaz De alcanzar El carruaje Que casi volaba Recogió El chapín Del suelo Y se lo llevó Al rey Al que le contó Lo que le había sucedido Y este Con el chapín Entre sus manos Dijo Si los cimientos Son tan hermosos ¿Cómo será la casa? Oh bello Candelero Soporte De la vela Que me consume Oh trípode De la hermosa caldera En la que hierve La vida mía Oh bellos corchos Prendidos al sedal De amor Con el que han pescado Esta alma Ea Os abrazo Y os estrecho Y si no puedo Llegar a la planta He de adorar Las raíces Si no puedo Tocar los capiteles Beso las bazas Habéis sido cepas De un blanco pie Y ahora Sois cepos De un corazón negro Por merced vuestra Aquella la que Tiraniza mi vida Medía un palmo Y medio más Y por merced vuestra Así aumenta en dulzura Mi vida Mientras os contemplo Y os poseo Dicho lo cual Llama al escribano Convoca al trompetero Tuturutú Manda publicar Un bando Que todas las mujeres Del país Acudan a una fiesta Pública Y a un banquete Que se le ha antojado Celebrar Y llegado el día Fijado Oh mi bien Que comilona Y que festejos hubo De donde saldrían Tantas monas De pascua Y turrones De donde Los estofados Y las albóndigas De donde Los macarones Y los ravioles Pues había tal cantidad De cosas Que hubiera podido Saciarse Un ejército entero Acudieron todas Las mujeres Las nobres Y las inobles Las ricas Y las miserables Las viejas Y las jóvenes Las bien parecidas Y las feas Y cuando terminaron De manducar El rey Hecho el prócit Fue probando el chapín A cada una De las invitadas Para ver a cual de ellas Se ceñía Como un guante Y así Por la forma Del calzado Dar con quien Andaba buscando Pero no halló Ningún pie Que calzase bien Y poco le faltó Para volverse loco Con todo Luego que mandó Guardar silencio A todo el mundo Dijo Volved mañana Para hacer una nueva Penitencia conmigo Ahora que Si me queréis bien No dejéis A ninguna mujer en casa Sea quien sea Y dijo el príncipe Tengo una hija Pero está siempre Cuidando el fogón Porque es desdichada Y de poca monta Y no merece Sentarse Donde vos coméis Y replicó el rey Que ella ocupe El primer lugar De la lista Pues así me place Al fin se marcharon Y al día siguiente Regresaron todos Y con las hijas De Carmosina Llegó Zetzola Y el rey Apenas la vio Tuvo la sensación De que era ella La deseada Pese a lo cual Se hizo el desentendido Pero Cuando hubieron Acabado De rechinar Las muelas Llegó la prueba Del chapín El cual El cual No bien fue Acercado Al pie De Zetzola Se lanzó Solo Como el hierro Atraído Por el imán A calzar Aquel Huevecillo Pintado De amor El rey Al ver esto Fue corriendo A estrecharla Entre sus brazos Y sentándola Bajo el baldaquín Le ciñó La corona A la cabeza Y mandó A todas Que le hiciesen Homenajes Y reverencias Como a su reina Las hermanas Lívidas De invidia Incapaces De aguantar Esta aflicción De sus corazones Marcharon A la chita Callando A la casa De su madre Admitiendo A su pesar Que Más puede La hermosura Que billetes Y escrituras Lívidas